Los 90 fueron una época hermosa donde hablar de robots ninjas alienígenas estaba de moda, de donde tomaron inspiración televisión, cine, cómics y videojuegos, era lo in, lo que molaba, lo que el público pedía y cierto día a alguien en Taitu se le ocurrió retomar la vieja idea de mezclar estos conceptos y lanzarlos nuevamente en un nuevo título y la consola elegida para esta gran idea fue la Super Nintendo que por esos días estaba dando excelentes obras y por supuesto que este juego no podía quedarse atrás y vaya que lo hizo en calidad aunque tristemente sí fue opacado por todo lo que estaba saliendo en esos días y no vendió demasiado. The Ninja Warriors o Ninja Saviors dependiendo de la región es un beat em up en 2D, es decir aquí no tenemos profundidad pero eso es compensado con la gran cantidad de enemigos que aparecen en pantalla los cuales no darán tregua y aparecerán constantemente tanto por delante como por detrás puedo decir que esta forma de jugar un beat em up es mucho más dinámica que el tradicional movimiento al fondo que maneja este tipo de juegos ya que permite que más enemigos sean mostrados en pantalla dándote pocos momentos de respiro la primera entrega de este juego salió en arcade en 1987 sin embargo en esta ocasión nos entraremos en la versión de Super NES debido a que sí es mucho mejor juego que el original de arcade aunque claro si quieres que le dé un vistazo a la versión de maquinitas recreativas te invito a que me lo hagas saber con tu like y tu comentario y pues ya de paso si me puedes echar la mano con tu descripción te sale muy agradecido bueno continuamos en este juego controlamos a uno de los tres ninjas robots con el cual deberemos acabar con toda la armada del dictador Baclav quienes al enterarse que nuestra organización estaba creando tres androides para derrotarlos decide atacarnos primero así que aunque estén incompletos nuestra organización envía a los androides al ataque para derrocar al malvado tirano el gameplay es directo eliges al robot que más te acomode y de inmediato estarás violando la primera ley de la robótica eliminando soldados al por mayor los enemigos por cierto son muy variados están desde los clásicos que mueren de un solo golpe hasta enormes robots que serán un hueso duro de roer pero no te asustes la dificultad no es tan elevada y cuentas con bastante energía para pasar cada nivel además en todos ellos encontrarás un par de tanques de energía en zonas donde los desarrolladores creían que llegarías ya con algo de daño lo único malo es que aquí no hay vidas y si tu barra de energía llega a cero se acabó game over y a reiniciar el nivel y con respecto al contador de tiempo que ves en pantalla no te preocupes pues este tarda poco más de 15 minutos en agotarse así que aunque son niveles algo extensos tampoco te vas a tardar más de 6 o 7 minutos en acabarlos la variedad de movimientos no es tan amplia pero no es problema con los que tenemos es suficiente para comenzar tenemos el clásico combo que se hace presionando el botón de ataque en repetidas ocasiones podemos saltar agacharnos y cada personaje tendrá un super ataque el cual podemos ejecutar una vez que la barra de blaster esté llena y ésta se recarga automáticamente también tenemos dos tipos de agarre los cuales te recomiendo dominar pues hay un jefe que debes derrotar arrojándole a sus propios compañeros y finalmente podemos poner defensa y protegernos de los enemigos por eso te decía que gameplay es directo el control es muy simple y rápidamente le tomarás la medida es un juego muy fácil de aprender y que cuando te des cuenta ya habrás avanzado varios niveles en total son siete niveles cada uno custodiado al final por un jefe de fase y aunque en ocasiones pareciera que no pero realmente si hay una variedad en los niveles y a pesar de que sea un título muy lineal esa linealidad nunca la vas a sentir y siempre tendrás la sensación de que estás avanzando realmente obviamente hay una curva de dificultad pero ésta está muy bien llevada y conforme avances en los niveles te saldrán nuevos tipos de enemigos que harán equipo con otros que ya habías visto previamente ninja warriors es de esos juegos que si llegas a ver a precio de doñita no lo pienses y hasta con él porque debido a las bajas ventas y a la calidad del juego el precio en segunda mano es de un riñón y dos litros de sangre afortunadamente este juego no se vio la necesidad de utilizar chips de apoyo por lo que cualquier consola virtual que tengas lo podrá emular sin dificultades es de esos que no te pueden faltar en una buena colección de cartuchos o de roms de la consola pero eso no es todo pues dado que estamos en tiempos de remakes y remasters te presento de ninja warriors once again que es un remake del ninja warriors de supernest lanzado en 2017 para xbox one switch y playstation 4 el cual conserva absolutamente intacta la esencia del título de super pero con añadidos por demás interesantes comenzando con que los niveles son un tanto más extensos y tienen más detalles además para el estilo visual se ha realizado una mezcla entre los juegos de supernest y el de arcade pues los sprites conservan el estilo de la entrega de 16 bits pero son de un tamaño similar al visto en arcade lo único que no me agradó es que ya no te salen tantos enemigos en pantalla como te salían en la super pero esto es compensado con la variedad pues ahora hay más tipos de soldados en la armada del malvado tirano otro añadido interesante es que ahora contamos con cinco personajes en vez de tres aunque claro al inicio los dos personajes adicionales estarán bloqueados deberías terminar el juego en dificultad normal un par de veces para desbloquearlos junto a un compilado de audios que te adelanto vale la pena el esfuerzo porque la música de este juego y del de supernest son grandiosas y no sólo eso ahora los personajes cuentan con una variedad de movimientos más amplia aunque un punto en contra son las combinaciones de botones para realizarlos pero nada a lo que no te puedas acostumbrar como punto flaco de este remake sólo puedo encontrar que el tamaño de los escenarios sumado a los sprites reducidos de tamaño a veces hacen que el juego se sienta un poco lento máxime porque los personajes no tienen un movimiento para correr así que hay ocasiones en que aunque quieras avanzar más rápido no podrás hacerlo además el espacio en pantalla se siente muy grande y cuando eliminas a un enemigo en un extremo de la pantalla y tienes al otro en el otro extremo si hace falta un dash o una carrera pero fuera de eso estamos ante un chulo juegazo que si disfrutas de los beat em up o de los juegos clásicos no puedes dejar pasar es curioso como este juego nuevamente se convirtió en una joya oculta pero ahora del catálogo de la playstation 4 de la switch y de la one juegalo si es que no los conocías y después me dices qué tal no y agárrate que te voy a traer un par de vídeos con un par de sagas que parecían muertas pero que nada más estaban de parranda y afortunadamente sus casas madres ya fueron a sacarlos de las orejitas para que regresen con tremendas entregas así que suscríbete para que no te los pierdas pues de uno de ellos no está hablando nadie y es un chulo juegazo en fin muchas gracias por haberme visto yo fui alex y nos veremos en el siguiente vídeo si yo later